El escenario más importante de la música en la República Dominicana. Hard Rock Café Santo Domingo recibe este 14 de junio. A las 8 de la noche, el espectáculo Más que una moda. Mozart la para. Mozart la para. Sonido, luces, artistas invitados y muchas sorpresas en Mozart la para. Más que una moda. Jueves 14 de junio, desde las 8 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo. La mezcla del más completo. R.J. Anfitrión. Rea Frank. Aquí estamos de vuelta. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Y ella está aquí con nosotros, Milka, la más dura. Pero antes, yo tengo que recordarles a todos ustedes que no se muevan, porque dentro de un ratito sabremos que vamos a ver una pequeña muestra de lo próximo que traen las noches de Telemicro. Ahora sí, Milka, bienvenida. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, amor. Feliz, contentísima. Gracias por la invitación. Cuéntame qué hay de nuevo. ¿Qué tienes en agenda? Bueno, hay muchas cosas buenas que vienen, si Dios nos permite. Y, obviamente, ¿qué te digo? Y el público también da la oportunidad de que lo que nos ofrezcamos le guste. Pero viene ahora mi video más reciente, llamado Madein Villacón, un video que viene en Chilo, si Dios nos permite. Ya tenemos ya el guión preparado, ya tenemos ya el guión preparado, pero lo haré luego que regrese de los Estados Unidos. Vengo con tres temas totalmente diferentes a los que están acostumbrados a escuchar de mí y mediante, se van dando los días, vamos a ver qué pasa. Entonces, vienes con el video y me dices que ya tienen el guión hecho. ¿Me puedes adelantar un poquito de qué? Aunque yo me imagino más o menos la línea del video. Sí, bueno, te puedo decir que el video será realizado en Villaconcelo, obviamente, por el disco que se basa ahí. Viene una historia bien chula, bien cómica, para que la gente no malinterprete lo que digo en el tema. Un mensaje bien bonito de que no importa, o sea, lo que tú compres ni lo caro que sea, sino lo importante es cómo te sientas cómodo, ¿entiendes? Pero más adelante te daré la primicia de eso. Entonces, ¿tú entiendes que esa frasecita de que lo importante es la percha es válida? Exacto. ¿Tú eres de quienes piensas eso? Claro que sí, claro que sí. No importa si tienes una ropa un poco sencilla o un costo, un poco de dinero que no sea tan caro. Lo importante es que te sientas cómodo de gusto y que te veas bien. Entonces, ¿tú también piensas que lo que sale, lo que viene de adentro es lo que realmente te hace una persona atractiva? Claro que sí. Entonces, me hablaste de los Estados Unidos, que estarás por allá. Bueno, hay muchas personas que se preguntaron que yo tenía que ir el domingo, no fui porque tengo algunos compromisos aquí, los cuales requieren de mi presencia, pero ya en esta semana, si Dios permite, estaremos por allá. Y háblame entonces también de los nuevos temas. Bueno, vengo con un tema, una cumbia, producida por Bulldog, chulísimo. Considero que será el tema del verano porque se está cuidando cada vez Dario. Yo sé que a las mujeres le va a encantar porque va dirigido hacia ella como siempre. No voy a decir el título, muchos me han preguntado, voy a reservarme eso. Pero sí te puedo decir que empieza con una S y termina con una A. Y tú también, esa, ese complemento de palabra dice muchísimas cosas. Empieza con una S y termina con una A. Sí, compuesto por cinco palabras. Yo usted... Bueno, habría que pasarse una tarde pensando para adivinarla la palabra. Y aparte de eso también, vengo con un hip-hop con una canción de este gran artista, Ana Graviel, el cual utilizaré su coro del cigarrillo, un tema que conocemos mucho los dos. Ah, pero claro. Pero ya adaptaré mis letras, obviamente, siendo algo totalmente diferente. Para aquellos que están, no sé, heridos por el amor a aquella persona que él va traicionado, fallando. Entonces, ¿a ti te gusta ella, Ana Graviel? Me encanta, me identifico mucho con su canción y ella es una persona como mujer muy fuerte. Implanta siempre que nosotras mujeres también tenemos la oportunidad de cambiar. Y también tiene sus canciones que me gustan mucho, que son aquellas para uno desahogarse y... Ella va a estar aquí este fin de semana, pero tú no vas a estar en el país. No vas a estar en el país, entonces no la vas a poder ver. Un beso de antemano. Entonces, me dijiste que vienes también con una cumbia, ¿fue qué? Una cumbia, ese es el tema que te dije, que viene como título de una cumbia. Entonces, ¿pero es una cumbia, cumbia o es una fusión? Exacto, una fusión. Obviamente, no salirme de mi rama, pero sé que va a gustar mucho, fusionando, tratando de mezclar y hacer cosas a ver si a la gente le gusta. Y háblame de esa idea, ¿de quién fue? Bueno, yo, cuando fui a los Estados Unidos, escuché un tema más o menos con ese ritmo así, me gustó muchísimo. Obviamente, no tiene que ver ni siquiera la letra con lo que voy a hacer, pero me gustó la mezcla. Y allá en los Estados Unidos existen muchas personas que... O sea, como existen muchísimas nacionalidades, personas en distintos países y eso, sé que puede gustar mucho para allá también. ¿Qué es el fin? Hacer música que no simplemente guste aquí ni se venda aquí, sino también en otros países. Y eso también sería, se podría interpretar como una forma también de experimentar para ver si en algún momento, en un futuro, tú te dediques por otras líneas. Sí, no, yo he fusionado también, yo he hecho bachata, al inicio de mi carrera, lo que pasa que en aquel entonces todavía el género no había explotado como ahora. He hecho merengue también, pero vamos a seguir escalando, vamos a seguir haciendo fusiones a ver cómo va el asunto. Entonces, ¿tú te imaginas quizás dentro de unos años que no fueras una artista urbana? Eso tú lo tienes en mente, ¿tú lo imaginas? Bueno, ¿qué te digo? Sí, lo mío es lo urbano, pero sin destacar que puedo hacer otro tipo de música para añadirle a mi carrera y a mi trayectoria también. Otro tipo de cosas que... ganar meto público, porque a veces hay personas que no siguen este tipo de música, lo urbano, porque muchos dicen que tal vez es muy barrial o muy de calle, pero no. También nosotros tenemos conciencia de que haciendo otro tipo de música también podemos crecer. Y yo me imagino que sobre esto que te voy a preguntar ahora has hablado mucho, sobre el tema de tú como mujer y en ese género donde predominan los hombres. O sea, yo diría que se pueden... Predominaban. Predominaban, sí. Pero ya contigo, con tus otras compañeras que también están haciendo este tipo de música, pero ¿fue difícil? ¿Te fue difícil quizás tomar la decisión? No, mira, gracias a Dios siempre tuve la fuerza y el apoyo de mi familia que siempre me dijo, no, tú puedes hacer eso, puedes hacer lo otro. Y no te puedo negar que en muchas ocasiones había personas o hombres que decían, no, pero una mujer en esto no creo que perdure. Pero yo, gracias a Dios y al público que me lo ha permitido, estoy aquí demostrando que las mujeres sí podemos en cualquier área demostrar que sí. ¿Y tú piensas que tus letras reflejan lo que piensan las mujeres? Claro que sí, por eso las mujeres me consideran como la exponente femenina más popular en esa área de que lo que yo hago es lo que yo veo y vivo, pero no simplemente personal, no. Lo que yo vivo con personas, mis amigas, de verdad, soy la que mayormente como que saca a defender eso de las mujeres porque hay muchos que no se atreven. Y yo sí me atrevo a decir la cosa bien clara, aunque duelo. Entonces, ¿tú piensas que eso es lo que piensan la generalidad? Claro, por eso las mujeres me hacen referencia a veces cuando yo lo siento, me encantan los temas que tú haces porque yo he vivido todo lo que dices, entonces eso es lo que me motiva cada día más, en que pensando en ella, cada día más voy creciendo. Porque si haces algo que está en contra de lo que está pasando, creo que no va a funcionar. Y háblame de Milka, el ser humano. Bien, una persona normal como es, así, bien sencilla, humilde, tranquila, dentro de lo que cabe, trabajadora, luchadora, soñadora, como todas las personas. Sí, sí, porque tú sabes que yo te noto que tú en escena eres muy enérgica, pero cuando no, así, normal tú eres muy tranquila. O sea, te veo una persona... Muchas personas decían al inicio cuando yo empecé en esto, pero tú eres muy tímida, yo no puedo creer que tú te puedas pagar. Tú te desdoblas. Cuando estás en un escenario, te desdoblas. Me transformo en un personaje que adquiero, pero sin olvidar también que soy un ser humano y también se me salen algunas cositas normales. Pero, ¿qué te digo? Sí, soy así un poquito tímida. Sí, no, pero realmente lo importante es que tu trabajo, eso no se ve reflejado en tu trabajo. No, claro que no, claro que no. Se ve la agresividad, se ve la fuerza, es bien segura de lo que quiero y hago, y yo creo que así se proyecta. Sí, pero tú, ahora que hablaste, mencionaste timidez, ¿eso nunca fue una limitante para ti? Al principio yo, cuando hice la primera televisión, dije, wow, Dios mío, ¿en qué fue que yo me metí? Porque le tenía temor a la cámara, a veces, ustedes saben que detrás de cámara y todo, en la televisión es muy, muy rápido va todo, y yo, Dios mío, ¿pero cómo es eso? Así. Sí, entonces, gracias a Dios, fui acostumbrándome, adaptándome, hasta el día de hoy estoy aquí. Sí, así es, y continuarás trabajando incansablemente. Claro que sí, gracias. Entonces, luego de, me dijiste que luego del viaje a Estados Unidos, vienes a hacer el video. El video de Madín Villacón, y el video al tema, el cual mencioné, la sorpresa. El de la S y luego la A. Sí, y luego también con la A. Sí, vengo con ese video también, y seguir trabajando, dándole buena música y también buenos videos a las personas, para que sigan, viendo que este género los iba a crecer, no se va a quedar estancado, como mucho antes decía. Bueno, entonces ya estamos a mitad del 2012, o sea que estamos casi pudiendo hablar de los planes para el 2013, si es que ya tienes desde ahora tu agenda para eso. Bueno, uno seguirá soñando y esperando en Dios que las cosas se realicen, pero por ahora no sé, no sé que el futuro me tendrá, pero seguiremos trabajando, seguiremos trabajando. Sí, y para finalizar este año, ¿qué? Bueno, yo tengo una sorpresita, que soy de las personas que a veces no me gusta abundar mucho, si no la tengo bien concreta, pero viene algún featuring que lo prometí del año pasado, pero como vuelvo y te reitero, mientras no tenga todo bien seguro, bien organizado, entonces no seguiré dando detalles, pero para este año viene una sorpresa, una colaboración de un artista internacional, que se están haciendo la madre ahí, pero sé que va a gustar muchísimo, y nada, les pido que por favor sigan apoyando lo que hago, porque no saben lo difícil que es esto, no saben lo difícil que es poder brindarle al público algo y que tal vez a la gente no le guste, pero gracias a Dios, eso es correspondida, de verdad, gracias. No, de verdad, también te queremos agradecer por haber venido aquí, sabemos que estuviste trabajando todo el fin de semana, y los lunes son duros para todos ustedes los artistas. Ah, claro que sí, claro que sí, inclusive ayer estaba de parranda, estaba de parranda, pero porque hay derecho, hay derecho de vivir y gozar, pero hoy estamos aquí, en la faena diaria. Muchísimas gracias por habernos acompañado a ti y a todo tu equipo. Ya para finalizar, ¿qué tienes para decirle a ese público que te está mirando en su mayoría joven, el público de Andalda VIP? Bueno, un beso a todo el público lindo que me está viendo ahora mismo, por más VIP, a toda mi gente bella de Twitter y Facebook, y nada, sigan apoyando a esta servidora y también a este género que, gracias a ustedes, le ha callado la huella, la boca a muchos. Muchísimas gracias, Milka, por habernos acompañado. Soy de Barrio.com 829.0006.net 829.0006.net